A Don Lambert, el dominero, lo se llama camioneta Y el que se sienta bien mexicano Que se pegue un pinche grito A Don Lambert, el dominero, lo se llama camioneta Un día metió otro denero, como me llena esa fecha A Don Lambert, el dominero, lo se llama camioneta Y van con un buen saldado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no se que a una camioneta No sonriendo limpia ¿Para qué son las perrañetas? La secundaria el salado Sumieron dos perrequice Ahí quedaron los muertos Enemigos de la oferta Espera que fuera atento Pero señores se sientó Arriba, mi chofer ¡Certado, Oaxaca! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Habla de cantos con su novia, él estaba descuidado Cuando una bala se entera Música La vida le ha levantado Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de suerte Vuelven a sonar los tíos Música Quedaron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!